Otra vez con los mismos? Pareciera pero no Yo estoy preparado para ganar Fíjate como va esta Ven Mirame Te miro Y no me la creo, no me la creo, no me la creo, no me la creo, 10 de vida Me ayudan, me ayudan, me ayudan Te acabo de proteger de esa granaca y te comida Daniela Gracias guapo De nada Me ayudan Ostras medio, te acabo 10 de vida Papu Nada mas ir empezando Y Zac Cruz va ultimo, de nuevo No 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 Zac Cruz te que hubiera primero Sabes que los has de? Dígame es que los has de Mira este tarda no me la sabe No, alcance a echar un brinco No 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 me he salido con cuenta A ver voy contigo Zac Cruz Bot No lo maté, joder. Es hora del dúo candente. ¿Pero qué hacen en base? ¿Cómo son ustedes capaces? Bueno, yo ya no es familiar. Bueno, murió el primero. Falta el... ¿Podríamos jugar un poquito más en serio y salir todos a la vez? Pecado, mírame a los ojos. Este mero. Los ojos son tan profundos. Estoy roido. Porrae. ¿Qué te vibra, Daniela? Yo tengo una boca de macho. No, vine por acá, vine por acá. Quita, 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 quita. ¿Quién eres tú? Pecado, me deja salir. ¿Sabes que como nos tienen una bomba aquí? Ah, ahí ayuda, gracias. Pecado. Pecado, acá, otro, otro, pecado, otro. Te lo encargo. Ah, una mierda, pecado, me dejas. ¡Hijo de...! Te dije que venían, te dije que venían. Es que te dije. Hijo de puta. Pobre Leo, en nuestra base. Pecado, vete a la mierda. No una, no dos, mil veces. Tengo... Todas están en control. Ah, no, tú también. Ahora maten a pecado, es más. ¿No hay alguna manera de decirles dónde estás? No. Control-Shift, control-Shift. La bomba ha sido activada. Bueno, ya saben dónde están. Aquí no vas a ver. Para distraerles. Pero, ¿cómo fallaste ese? Falla la más fácil. Pecado, si me vuelves a encerrar y encima te hace esa partida, te juro que te voy a matar. Marica. Pecado. Uy, me pica todo. Adiós. Hola, full team. No jodan, váyanse la mierda. No, me han dejado solo. Vamos Leo, tu fe, te apoyo. Full team, Leo, tu fe. Compramos sin ti, Leo. Me pica todo. Acá, ven. Acá, acá, acá. Oye, sí, al rinconcito. Salta y vuelve a entrar, salta y vuelve a entrar, salta y vuelve a entrar, como te gusta. Salta y vuelve a entrar. Uh ya ya ya, salta. ¿Crees que no te veía tu mariqueta? No puedo saltar. No, 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 por eso es yo, 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 yo. Espera, espera, espera. Salta pecado. Ahora sí. No deja, no deja. Miren uno. 50 segundos pecado, vámonos. No puedo. Nos guiámonos. No se puede, nos guiámonos. Suicídese, sacro, suicídate. Supongo que... ¿Pero qué están haciendo ahí juntos? No sé, nos guiámonos, mariqueta. Suicídese, sacro, suicídate. Porque él, yo te... ¿Es en serio? Sí. Ahí ganamos. No gané la ronda. A ver, una sola. Dejen la caballa sola. Dejen la caballa sola. La caballa sola. Jugamos a esto. Sacros, ve, 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 ve. Sacros, sacros, ve. También ya no es malo, ve. Mira, que haya uno por uno. Que haya yendo uno por uno. A ver, o sea, espera. Que espera que maten a Daniela, después sigues tú, Sacros. Dale. Acá en la fila. Acá en la fila, pecado. Ven acá, sucia, pecado. De uno en uno. Va Daniela, luego Sacros. Luego tú. Acá en la fila, acá en la fila. Hola. Pues Daniela están acá en base. Daniela acá en base. Ay, no, eso no vale. Yo estaba haciendo la fila. Los otros no entenderán por qué carajos estamos... Ah, Daniela. Hay uno que están... Balcón, balcón. No, no, no. Ayuda, ayuda, ayuda. Quita, 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 quita. Leo, Leo. Leo. Qué paraña, Leo. Leo, sigue tú, es su turno, Leo. 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 Ahí viene. Ahí viene. A la verga. Ya venimos. ¡Ah! Y Daniela está allá. Ah, no, la mataron. ¡Hala! No, la mataron. Bien, va. Sacros. Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Sacros, Daniela y luego yo. Me voy yo. Me voy yo. Me voy yo. Leo. Acá una fila, Daniela. Acá una fila, ¿qué? Adentro, adentro de la casa. Adentro. Acá. Entra. Pecado, ven. Ven acá. Acá, pecado. Acá. Listo. Matan a los acros en tres. Dos. Cierra, cierra acá, pecado, cierra. Ahí se viene para acá. Pero, ¿qué haces acá? Me dejan pasar, chicos. Gracias. Cierra, cierra. Daniela, sigues. Aquí. Daniela, vas. Ahí sigue. Pecado, pecado. Cierra, cierra, pecado. Daniela, vaya, vaya. Daniela, vaya. Daniela, de una. Cierra. No, la mierda. Siguieras tú, Leo. Ve. No, una mierda, una mierda. Están allá los dos. No. No, chicos. Por favor. Chicos. No, chicos. Por favor. Leo, por allá, está ahí. No. Están los dos allá. Leo, uno tiene nueve de vida y el otro uno tiene diez. Está arreglado. Leo, dale, muerta. Seguridad no pasa. Aún nacido en número de 06 y luego de un resultado de sacros. Leo cuando le da miedo, Leo vaya marica Pero que esta aqui afuera que como salga me va a reventar Pompideo Anda por marica, ahi esta Por rubia Artificial Ahora quien sigue, quien sigue, ya fue Leo Vaya Leo solo Yo 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 Espera No deja lo que vaya Deja que lo que vaya Vamos a hacer ese pecado Daniela ven, Daniela hasta aca Daniela Bien pues Uy Me dejé uno ahí Si me les doy pero no puedo Daniela era un rojo el primero Daniela está campeando Daniela está campeando Daniela Dale, dale, dedícala Dedícala ¿Es en serio? Ahí va el pinche aquí Vealo ahí, está apenas al gas ahí en el Apenas al gas Lo tenias ahí A la izquierda o a la derecha A la izquierda o a la derecha Ahí, ahí va la silla A la silla, a la silla Bien Claudio ha ganado Ok, ok, quien sigue, quien sigue Uno por uno Yo quiero ir otra vez Tu vas para A, yo voy para B Vamos en parejas ahora Pero cierren, cierren, cierren Sacros por Leo Yo conecto Daniela se queda sola Dale Somos parejas, a ver que pareja gana Dale Pero somos parejas, ¿quién es mi pareja? Sacros, eres mi pareja Wow, aló? Sacros, vamos a ir por verde No, Sacros, me violan Buena, compañero Mira como los estás violando tú a ellos Tú tranquilo Yo Anoto Dale Dale anótatela que tengo 5 de vida El que haga mejor tiempo gana De las parejas Sí, 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 sí Sacros, no cuentes conmigo Campea, campea, campea Otra pelín Puta allá Otra pelín Un enemigo menos Se caer No lo puedo evitar Los reflejos, wey No, pero me morí Oye, ¿cómo es que Daniela muere si ni siquiera sale de base? No, la tira de una granada y morí No, la tira de una granada Le notaron una granada Le notaron una granada Con atentado Por aquí está, por aquí está este meme Atentado a los comentarios No está activando, no está desactivando No No Bueno Pues está por acá Ya me voy a la verga Yo no voy a dejar que me mate la bomba Esa bomba que es un hito Soy el mártir Segundo, se me da 34, pecado Sí, como estoy ya 34, dale Van ustedes dos pareja A ver qué tan bueno Go B Go B pecado Go baby Go baby Es más, mira, me voy a suicidar Bueno, no sé si suicidarme No, no sé si suicid Déjelo, déjelo, déjelo Vale, vamos a ver cómo hacerlo así Daniela va por casa roja Daniela va a morir Daniela va a morir en tres Ya murió Daniela, ¿cómo mire tan rápido amiga mía? Viene en medio La bomba ha sido activada Ahí en casa roja Déjate, baja Yo quiero ver, yo ahora sí quiero ver cómo juega Hay una acá en base que me está disparando No sé si Gareth o... Ya veo ahí otra ¡Gladio ha ganado! Bueno, luego vas con Daniela Bueno, con Daniela No, con Daniela no No, con Daniela no Roshay no me... no Pecado me sirvió moralmente Uy, Daniela Creo que vas de últimas Uy, no sé Solamente aviso Vamos a ver la pareja Ahora la pareja que mejor te sienta A uno allí no ve O sea, la pareja Sí, sí, dale ¿Qué va a hacer mi pareja? O sea... Tú ya salí Solo, solo O sea... No, 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 pecado déjalo, déjalo Pecado acá, acá, acá Pero uno... una pareja ¿Alguno que sea mi pareja? No, 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 uno, uno ¿Es porque soy la fea del baile? Uno, uno, uno La fea del baile dice ¿Ninguno quiere bailar conmigo? ¿Ninguno quiere conmigo? No sé, ven, le bulleaba ¿Es porque soy la hermana fea? Leo, tú haces a nena No, cuay, sí Y tú, mira... Que acá me han reventado un tipo Y me ha dejado muy tocado Y te lo di, truco Diggle La bomba ha sido activada Ay, yo sí, yo salió uno Come on, come on, corre, corre Run, nigga, run Ay, por cierto, es partido R pace La bomba ha sido desactivada A cuchillo pra può A cuchillo Quién va conmigo ahora? Voy a b Voy yo, voy yo con Leo Esta ya vi con Leo Voy a pistola reviewing Como no se murió ya Nos van a estar esperando Si los matamos ya con pistola ya que son tan pocos Ah bueno, pues, la parte otra Y eso que ya, vamos y eso que todo Todo así ¡Suscríbete al canal!